El buen negociador trata de que nunca llegue al conflicto. Acuérdense, es pequeño, es chiquito, es semántico la discusión, pero uno puede afrontar un problema, uno puede tener un problema, pero el conflicto puede costarnos más. Entonces, siempre tenemos que trabajar eso. No dejes que sea una bola de nieve cada problema, cada incidente. El problema no es el problema, el problema es la bola de nieve. O no, el problema no fue que Piqué tenga una novia. ¿A quién le interesa dónde pone la bragueta Piqué? A nadie le interesa. Él puede hacer lo que quiera, ¿a quién le interesa? Pero Piqué no es el papa, Piqué no es Messi, Piqué no es el flaco. Ni nadie sabe en qué posición jugó, sabemos que jugó al fútbol, pero en qué posición juega, quién sabe, qué sé yo. No, pero claro, pero sí sabemos quién es Aguira. Y sí sabemos que el tipo rompió todas las barreras, rompió todas las reglas. Fue lo más narcisista que te hace falta hacer para que todo el mundo te odie, para que todo el mundo quiera sacarte fotos. Y ustedes saben, hay algo interesante. En los 80, en los 90, la gente creía que toda publicidad es buena. Entonces pasaron los 90 y toda publicidad es buena. Pero ¿qué pasó? A finales de los 90 vino el Internet. El Internet empezó a ser más conocido. En el 2000, era muy conocido y el Internet fue creciendo muchísimo. Entonces, ahora yo te digo, ¿vos crees que toda publicidad es buena publicidad? Porque eso, mucha gente, hasta Donald Trump surgió así. Donald Trump, una de las características de él fue que hacía confrontaciones. Generaba confrontaciones, ¿por qué? Porque toda publicidad es publicidad. Pero estamos hablando de los 80, estamos hablando de los 90. En el 2000, eso es así. En el 2010, 2020, ya no juega tanto así. Entonces, ahora, gracias al Internet, la gente puede segmentar y te puede identificar exactamente. Y gracias a los keywords, gracias a todo eso, las palabras claves, la gente se da cuenta enseguida si sos una farsa, si sos un mentiroso, si sos una persona que no se te puede respetar, si sos un flor de ¿vos sabés de qué? Entonces, ahí es donde ahora, por más que estés en las noticias, estás, te están escrachando. Entonces, estar en las noticias ya no es como era antes. Antes, un segundo hacía que la gente conozca tu nombre. Ahora, ese segundo, la gente conoce tu nombre y tiene un montón de link de cuánta gente está diciendo que tu nombre y lo idiota que sos. Antes, la gente no podía opinar en los canales de televisión. Hoy en día, no hay ningún lugar donde la gente no pueda opinar. Eso es lo que lleva a los rankings. Entonces, cuidado con eso. Cuidado. Y acá hay algo que quiero ver, que quiero mostrarles. Los profesionales, gente que está trabajando, que necesitan trabajar con el conflicto, ¿qué es lo que ellos no quieren? Que escale. Porque tiene consecuencias. Lo que nos pasó con el virus, con el coronavirus, escaló. China no lo manejó, no lo mantuvo y escaló. Y muchos no nos dimos cuenta y fue creciendo. Mucha gente no se dio cuenta y creció, creció, creció. ¿Por qué? Porque la parte económica es más importante. Creíamos que era más importante. Creíamos que la socialización. Creíamos, creíamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense. Entonces, conozcamos, nos hicimos esas cuatro preguntas, ¿no? Y ahora yo te aconsejo que cada vez que vos estás en una negociación que te está afrontando, anotá y reconoce lo que dijiste exactamente. ¿Cuáles fueron los eventos cronológicos? ¿En qué nos ayuda? En que muchas veces nos damos cuenta y empezamos a entender lo que realmente es cierto o lo que mi cabeza cree que es cierto. Hay un 50 y 50 de que yo creo que todo esto es cierto, pero en realidad no es cierto. La realidad es esto. Y cuando pongo cronológicamente, digo, no, porque Camila hizo esto, porque Alicia habló y me dijo tal cosa, Alicia dijo, me atacó. Y después me doy cuenta, no, pará. Es mi ego. Lo que estoy diciendo es mi ego. Yo lo dije acá, pero Alicia me lo dijo 10 horas antes. Yo me creo eso. Entonces, tenemos que trabajar en todo eso. Tenemos que darnos cuenta. Por eso, anotá, no vayas, no trabajes un problema o un conflicto, que puede llegar a ser un conflicto. Vos sabés que puede ser un conflicto. Entonces, problemita, trabajalo, pero anotá. Fíjate, entiende lo que realmente pasó. Y sé sincero con vos mismo, con vos misma. La sinceridad esa va a valer, ¿no? A menudo a las personas se les pasa la mayor cantidad del tiempo en su posición. No, no, ¿qué es esto? No, 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 que yo creo, que yo creo, yo creo. Pero no vieron la cronología de los eventos. ¿Cómo fueron pasando? Y lo peor de todo es que para retroceder no pasa como le pasó a Piqué. Si Piqué hubiese retrocedido, hubiese pedido disculpas. El evento hubiese quedado chico. Imagínate, Piqué, ¿es la primera persona que deja a la esposa y se va con una chica más joven? No. ¿Es la única persona que deja a la esposa y se va con una chica más joven? No. ¿Va a haber alguna otra persona que deja a la esposa? Sí. ¿En qué es lo que hizo mal? Que es arrogante, que es narcisista, que no supo manejar el conflicto, que no supo manejar, que no supo trabajar. ¿Cómo hay que trabajar estos eventos para que no te peguen a vos, para que no te golpen y para que lo madures? Porque si nosotros maduramos estos temas con la sociedad, con nuestra gente, uno siempre obtiene un mejor resultado. Pero si yo me creo superpoderoso y creo que el único que puede tener y que va a tener la verdad soy yo. Usemos la otra perspectiva, veamos la otra gracia, Leti. Usamos eso, trabajemos en eso. No es tan difícil. Es más fácil de lo que pensamos. ¿Ustedes saben por qué creemos que es muy difícil? La gente que cree que es muy difícil, el ejemplo de Piqué. ¿Por qué Piqué no lo hizo? ¿Por qué no pidió disculpas? Porque él se cree más grandioso de lo que realmente es. Él se cree que todo el mundo va a estar pensando en él. No. Cada uno, ¿alguno de ustedes no tiene problemas? ¿Alguno de ustedes problema free? Free is problem. O sea que trabajan en la vida, no tienen ningún problema. Nadie los molesta. Nadie les dice eso. No tienen cuentas que pagas. ¿Alguno de ustedes? Pongan más acá en el comentario a ver si alguno de ustedes free de problema, free de esto, ¿no? Y entonces imagínate, él se creyó que él es el epicentro, está el sol y está él, está Dios y está él. No, no es así. Reconozcamos que la gente, le calienta tres cominos quienes somos. Cada uno de nosotros tiene sus problemas propios. Y eso es lo que cada uno de nosotros trabaja. Entonces, reconozcamos, veamos en eso. No demos cuenta que se la creyó demasiado. Y eso es una advertencia que tenemos que hacer. No dejemos que eso, no nos creamos tan grandes, tan grandiosos, que nos ciega, que no nos permite ver lo que realmente está viendo la otra gente. Y eso es una advertencia, fíjense qué buena que está. Comuniquémonos en una forma que no sea agresiva. Las formas agresivas son las que más nos van a atraer problemas. Y déjenme que les ponga esto. Por favor, acá, suscríbanse. Estamos acá en el canal de YouTube. Si estás en Facebook, vení al canal de YouTube. En el canal de YouTube tenés más de 1.700 videos. Estamos celebrando que hemos superado los 1.700 videos. Por favor, ya hace cuánto? Ya hace cinco años. Y toda la información que le estamos dando, información que es muy útil, información que queremos que ustedes la sepan. Una de las tareas nuestras acá en el Instituto de Negociación es poder ayudar a la mayor cantidad de gente a que no tenga que estar trabajando, viviendo, sin saber cómo manejar un conflicto, un problema, tomando una decisión, persuadiendo, negociando. Todos estamos negociando más de 17, 30 veces al día. Por eso, te invito a que veas los videos, te invito a que escribas, que nos comentes, que nos pongas y comentanos qué es lo que más te gustó de esto. ¿Has visto los cinco mindsets que tenemos que tener para afrontar eso? ¿Cómo podemos descubrir? Vimos cuáles son las preguntas que te tenés que hacer y vimos cuáles son esas advertencias para no dejar que el ego, que tus emociones erróneamente controlen tus respuestas. Gente, un fuerte abrazo. Y una vez más, hemos terminado el Master Class de todos los martes. Suscríbete. Estamos todos los martes acá. Mirá todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos. Estamos en Pensilvania, en Pittsburgh, Pensilvania. Es fundamental que nos demos cuenta que si tenemos miedo al conflicto o nos creemos que por el ego nuestro y el egocentrismo nuestro tenemos que ignorar el conflicto, nos va a ir mal. Ataquemos el conflicto. Yo te pregunto, si yo soy tu médico y te digo, tenés cáncer, ¿qué haces? Inmediatamente vas a tratar de hacer cualquier cosa para mejorar tu salud, esto, lo otro. Cuando tengas un problema, no lo ocultes. Llévalo, afrontalo. 99% de los conflictos se pueden eliminar si somos inteligentes y seguimos los pasos que hemos hablado hoy.